Bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy les traigo Ultra Street Fighter 4, la continuación del 3 como tal, vamos a ver que ha pasado en los eventos, vamos a elegir ok, dificultad, media, todo bien, vamos, vamos a ver que tal nos va, vamos a elegir a Ryu, al final, Aksu, Hadouken, Hadouken, vamos a ver la historia. La historia está sucediendo detrás de las escenas, esto todo se siente tan familiar, tengo que estar en mi guardia. La lucha siempre se siente familiar conmigo, como volver a casa, probablemente porque he estado haciendo esto desde que era un niño. La lucha es una forma de comunicación, y puede llevar a entender, tiene un significado más profundo que tus palabras. y listo, la primera batalla contra Rolento. Y listo, la primera batalla contra Rolento. Vale! ¿Conocieron? ¡Excelente! ¡Aaah! Serte del... ...perfect. Venga, Round 2. ¡Excelente! ¡Canzión! vamos a la siguiente pelea contra el URI o URI o no sé cómo se diga URI y y ¡Apete! ¡Gracias! ¡J-O! ¡J-O! ¡No puedo crecer! ¡Apete! ¡Apete! ¡Pero de verdad! Andale! Round 2! Fight! Excelente! Venga! Tengo mi recompensa! Vamos a la siguiente pelea. You win! Ahora vamos a ir a... Marika del Sur, no se donde, contra Able, Abel. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar! Fight! Venga! Venga! Not bad! Adunkech ¡Ah! Lventa mal En el escenario, Mike Sangui. ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! ¡Ado, K-O! ¡K-O! ¡Aya! ¡Final round! ¡Fight! ¡Ado, K-O! ¡Venga! ¿Vas a la siguiente pelea? ¡Ado, K-O! ¡Ado, K-O! ¡Ado, K-O! ¡Ado, K-O! ¡Ado, K-O! ¡Ado, K-O! ¡Boah! Escuta a ver... Y listo You win Continuamos Vamos hacia el sur Ryo vs Blanca The battle has begun Fight Y listo K.O. 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 Round 2 Fight A dogen A dogen erstes A dogen A dogen Seiya Seiya Serga F*** Ryo 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 ¡Final round! ¡Final round! ¡Final! 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 Continuamos Ahora vamos a Hacia el sur Contra Dan Rangua 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 ahhh me lo pido venga KO para en contra mi modo round 2 top dodge done dodge 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Está bien, vale que todo! ¡Suéltame! ¡Listo! ¡K.O! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Gracias a ver! ¡Hollcá! ¡Gracias a ver! ¡Si, y... ¡Ya me ganaron! ¡Tu LOS! ¡Tu LOS! ¡Aip, Ven! ¡Venga, Ryugu! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sagat! ¡¡¡¡¡¡Uy!!! ¡¡¡Upercord!!! ¡¡¡¡¡¡Aaaagggg!!! ¡Nooo y da por qué! ¡¡¡Uicaaan!!! ¡¡¡¡¡¡Uy!!! ¡¡¡¡¡Jejejejeje!!! ¡¡¡Nooo!!! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ground 2! ¡FIGHT! ¡ Pence! Kaito ner, gigante. ¡FENDER! 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 ¡FENDER!" ¡iyus otra vez me la hizo! ¡INSTRUCTION! i o o final round ¡Vai! ¡Ah, me lazo! ¡Vamos! ¡Y cerca! ¡Y... ¡Pah! ¡Listo! ¡Vamos a la siguiente pelea! ¡Ven! ¡Ven! ¡Laboratorio escondido! ¡Ven! 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 venga listo ok let's keep it up round of fight ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Otro juego terminado. Va a ser el final de Ryu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos